Y aquí en el vaso de la licuadora tengo avena en hojuela y le voy a agregar canela, vainilla, baking powder. También le voy a poner una pizca de bicarbonato de sodio, aceite de oliva y leche para licuarlo. Lo llevamos a la licuadora, se mira así y lo dejamos reposar 5 minutos porque la avena tiende a crecer. La mía ya está espesa, miren y mi secreto es ponerle agua para que queden más esponjaditos y más ricos. A fuego medio bajo voy a preparar sin poner aceite ni margarina porque ya mi mezcla ya lo tiene. Cuando empiece a burbujear ya está listo para dar la vuelta. Y así quedó mi pancake de avena sin huevo, buen provecho.